Campeonas y campeones, ¿cómo están? Espero que bien, excelente. En esta oportunidad tengo el enorme privilegio de poderte saludar a través de este canal, Estamina, Potencia y Resistencia. Mi nombre, Leandro Alonso Vallejos More, para servirte, ingeniero agroindustrial e industrias alimentarias, con una especialización en dirección de empresas, actualmente conferencista motivacional y asesor de negocios. Existe un pensamiento, dos días importantes realmente en la vida de toda persona. El primero, el día en que naciste, claro está, pero existe aún un segundo día mucho más importante. ¿Te gustaría saber cuál es? Aquí te traigo la respuesta. El día en que descubres tu propósito en la vida, el día en que descubres tú para qué estás en este planeta. Por eso desarrollamos este canal, porque estamos convencidos que sólo apoyando a otras personas seremos mejores seres humanos. Hoy por hoy me darás la razón, sabes la importancia de las redes sociales. Quiero comentarte algo, tengo amistades en Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, España, Tailandia, Malasia, Irlanda y todos los días, pero absolutamente todos los días, procuro aprender algo nuevo acerca de ellos. Por ejemplo, a través de su idiosincrasia, a través de su visión de futuro. Y en la mayoría de los casos he llegado a la siguiente conclusión. Tantos ellos como yo no hemos nacido en cuna de plata. Pero yo me pregunto, ¿acaso es una razón suficiente para decir que no tendremos éxito en la vida? Yo creo que no. Tú, todo lo que lees, todo lo que escuchas, alimentas tu torre de control. Por eso, en esta ocasión, a través de este portal Stamina, podrás obtener información gratuita con una periodicidad de una semana. ¿A qué me refiero? Videoconferencias, entrevistas, transmisiones en vivo. Pero lo más importante, que tú podrás hacerme llegar tus dudas e inquietudes. Y de una manera muy, pero muy personalizada, te haré llegar mis consejos y recomendaciones. ¿Listos? Empezamos. La carrera ya está. ¡Vive Stamina!